¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Primero de todo, si tenéis gafas de sol, es el momento de que os las pongáis, porque si no, os van a sangrar los ojos con la mierda que os voy a enseñar. A ver, mierda no entendida como el zurullo literalmente, sino mierda audiovisual que os vais a tener que comer. Si no, mirad 3 o 4 segundos de lo que vais a ver hoy en el vídeo. Ay, madre mía, que esto se nos va de las manos y ya no hay vuelta atrás. Ya sabéis que estos días estoy en Lanzarote, en el Sands Beach, entrenando un poquito para la Power Region Ford Madrid-Lisboa, corriendo un poquito, dándole a la bici, surfeando, nadando, trabajando... Y sí, sí, estos días voy tan liado que no me da tiempo ni para darle al manubre. Total, que hoy antes de comer estaba ahí contestando unos mails. Total, que paso por YouTube, veo el vídeo que subí ayer y YouTube me sugiere un vídeo. Solo os voy a hacer un titular. El vídeo va del palo selfie definitivo y resumido en 3 palabras, pato, rabo y japo. Pongas el cinturón, señorita, que vienen curvas. Primero de todo, para los que no viváis en este universo, voy a contaros que es un palo selfie, que como bien dice su nombre, es un palo para hacerse selfies. Lo que vendría a ser, por ejemplo, esto. Bueno, sin ir más lejos, este mismo palo yo lo utilicé para hacer los 800 kilómetros del Camino de Santiago, para cruzar la jungla en Costa Rica, para los 240 kilómetros en autosubsistencia en la Maratón de Sables, para hacer 3 horitas 10 en la Maratón de Chicago, y para pasar las más putas que caen en los 100 kilómetros non-stop en Caballs del Venn. Que ya son ganas también de correrse 700, 800 o 1000 kilómetros con este puto palo y una cámara aquí encima, en la mano todo el rato. Pero bueno, también es cierto que en estas carreras el palo te sirve pues como bastón, como agarre, como apoyo, para ir tirando, ¿no? Y para ir subiendo para arriba. También te sirve para pegarle un buen ostión al de adelante, si resulta que va a más ritmo que tú, no puedes seguirle, pasa la vida y... Hasta aquí todo muy normal dentro del mundo del palo selfie, pero ojo que hay modelos para todos los tipos. Tenemos, por ejemplo, el modelo más rústico o conocido como el modelo Payés. También está el modelo Old School que te sirve para reciclar el móvil y para jugar a la serpiente. A mí me gusta más el culo selfie, que está ahí mirando y dice ¡yeeeh, para las cabras! Aunque para cabras, las cabras de verdad del modelo rumano. Pero para qué engañarnos, coño, mejor el que es fashion, zapato y selfie a la vez. O sea, que para los selfies tenemos para todos los gustos. Ahora, la cosa se empezó a complicar de verdad cuando dos grandes de la materia se interesaron por el tema. Primero de todo, Barack Obama. Y dice, ¡ay, Barack, hay, Barack, que no sabe muy bien por dónde se encara la cosa, eh! Pero más preocupante fue cuando de repente intentó patentar el asunto Salvador Raya. Buenas a todos. Bueno, hoy os voy a enseñar a cómo ser un palo para lo que son la selfie, los selfie estí, los palos de la selfie. ¡Eh! Pero espérate que la cosa se podía poner todavía peor. Es el vídeo que quería enseñaros hoy. El japorrabopato, más o menos, para hacer selfies. ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!